¡Soldier Spring! ¡Sale una diligencia para Bancroft! ¿Por algo trabajo en las diligencias? Es tu primera vez. No hagas ninguna tontería. No te preocupes. En él que yo. Coger el sendero indio ha sido una jugada muy astuta. Vamos, ya he esperado bastante. Podríamos conseguir la recompensa. No estaría mal. Oh, veamos. Aquí está. Cogeos de las manos. ¿Sabéis? Si ha cogido el atajo, habrá llegado antes que ellos. Eso es... No creo que usted haya matado a nadie. Uno de los dos lo hizo, eso sí es cierto. No puedas ocuparte tú solo. ¿Quieres que te acompañe? Ya hace tiempo que quiero ponerles la mano encima a esos chicos. Volveré pronto. Quiere demostrar que aún es el Shelley. Sí, creo que es eso. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!